Hola a todos y todas, os traigo una nueva crítica a youtubers, creo que es la número 6 si no me equivoco y en este caso voy a hacerlo de una youtuber inglesa que es Tania Burr, seguro que muchos la conocéis si seguís canales ingleses, es una chica de Londres, de Inglaterra, jovencita, tendrá unos 20 y algo no creo que llegue a 30, tiene en torno, como siempre lo tengo todo aquí apuntado, en torno a 2 millones y medio de suscriptores más o menos, tiene una página web en la que cuelga cosas que es una especie de blog por así decirlo la que cuelga fotos y entradas, en su canal de Youtube suele hacer blogs diarios de lo que ve, cosas que le va pasando en torno a su vídeo diaria, hay gente que está en torno a ella, sobre todo su novio Jim, que la verdad para que vamos a negarlo el chaval está bastante bien, desde mi punto de vista si queréis aprender inglés con ella lo vais a hacer muy bien ya que tiene un inglés muy claro, muy cercano, lo habla de una forma muy clara, bueno como todos los lonelinesses que lo habla muy genial, muy de forma muy abierta, muy clara, muy despacio, con lo cual lo vais a poder entender sin ningún tipo de problema, la verdad es que no sé si suele contestar a sus suscriptores o no porque llevo siguiéndola poco tiempo, pero es una chica que se le ve muy cercana, muy de la calle muy que no se le ha subido al tener tantos suscriptores, aunque si en el sentido de que vive para Youtube y para la moda y se le ve que este mundillo lo domina también me encanta porque con ella se puede ver como una chica que no es el típico prototipo de chica muy muy delgada, sino que es una chica con muchas corvas pues como una chica con este prototipo puede triunfar en un medio de comunicación vamos a ver más de comidas a Youtube, medio de comunicación y es una cosa que me encanta de ella la verdad es que como os decía, no sé el tipo de trato que suele tener con la gente me refiero con la gente a suscriptores y demás pero de hecho se le ve una chica muy cercana con ella podréis aprender inglés genial y bueno, es una chica que a mí me parece maja y bueno, hasta aquí esta entrega de Crítica a Youtubeers que espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal y como siempre, pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y bueno, pues que os haya gustado